Familia, tercer día de la historia oculta, 12.50, casi, casi la una de la tarde, Héctor Vargas. Hola, hola. Ana Bárbara, tercera entrega. Ana Bárbara, tercera entrega. Hola, mi querido, hola, estimada Adriano. Hola, qué copete tan chulo. Gracias, muchas gracias. Tercera entrega de Ana Bárbara, vamos a hablar de los amores. Porque, ¿qué sería de esta vida sin el amor a un ser querido, no? Porque muy independiente es la mamá, el papá, pero el amor al ser amado, digamos. El amor del amor, el amor. El amor de pareja. Hablo de los conocidos y los desconocidos. Y tenemos, digamos, información, Mau, todos aquí, de un conocido. José Manuel Figueroa nos dio entrevista y contó todo, 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 de lo que significa la famosa cantante en su corazoncito. ¡Órale! Sí, 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 miren, aquí está, vamos a ver la historia oculta, tercera parte. Conforme avanzaba su historia musical, Ana Bárbara se relacionó con varias personas de medio artístico. Primero fue el papá de su hijo Emiliano, de nombre Edgar. Pero después, se enamoró de Martín Fabian, un famoso productor de radio, con quien más tarde se divorció. Pero uno de sus grandes amores fue sin lugar a dudas José Manuel Figueroa. Después de que comenzamos a conocer a Ana Bárbara como estrella grupera de la mano de Martín Fabian, con quien tuvo una relación sentimental, viene después el romance con José Manuel Figueroa, el hijo de Joan Sebastián. Ana Bárbara, Altagracia, la peque, es una persona que siempre que se me viene al recuerdo, me llena el alma de canciones. Es una persona que, una relación que tuvo unas cosas bellísimas, ¿no? Tuve la fortuna de poder compartir con alguien la música, de que ella compartiera su música conmigo. Pero el hijo de Joan Sebastián fue el gran amor de su vida. Fue un romance para, bueno, ya me voy a meter en otras cosas, ¿verdad? Pero para José Manuel, para José Manuel lo voy a decir y no tengo la menor duda en decirlo, pero ha sido uno de los más grandes amores de José Manuel. El amor entre José Manuel y Ana Bárbara, para él era lo máximo, ¿eh? O sea, era una mujer por la que daba la vida. ¿Tú crees que realmente el amor de José Manuel Figueroa fue a Ana Bárbara y no a Núñez Conde? Sí, sí puedo decirlo. Definitivamente fue un ser humano que me enseñó que los paisajes pueden llegar a ser infinitos y es un ser humano que de verdad le guardó un gran cariño, un gran amor y que creo que no es necesario decir o comentar ante una cámara cuánto la quiero, cuánto y lo que vale en este corazón. Tristemente, la relación no funcionó. Yo recuerdo que, pues es que a él siempre le gustaba tener muchas amigas. Entonces, pues Ana Bárbara no comulgaba con eso y no lo ha demostrado, ¿no? También a la primera que ha visto la infidelidad, como te lo dije en un principio, pues hacia un lado y adiós. O sea, creo que ella sí lo tenía muy claro. Para ella, su prioridad han sido siempre sus hijos. Obviamente ya cuando tuve a Emiliano, a Paula, la hija de mi exmarido y a Emilio y a Chemita, pues sí tuve que parar un poco porque es muy difícil la maternidad con cuatro niños. Digo, es muy difícil la cantada y las giras. Entonces, digamos que hice un poco más de pausa para dedicarme a los niños y a sacarlos adelante. Sí es una decisión fuerte y que te puedes equilibrar moral, emocional, físicamente, porque pues te puedes, tú puedes decir, ay sí, el sueño de mi vida es ser mamá, sí, pero el sueño del individual también, el mío, el de yo realizarme como cantante, como productora, como compositora, ¿dónde queda más? Porque no tienes tiempo, entonces es complicado, complicado para la mente, pero te digo, son de las cosas que he ido conquistando y aceptando y trabajando y aquí estoy. En nuestra próxima entrega, el romance Ana Bárbara y José María Fernández del Pirro la pone en el ojo del huracán. Sí, desgraciadamente para Ana Bárbara, ahí le llovió, le llovió fuerte. Mucho se comentó que ya se conocían, ya se habían visto. Qué bonitas palabras de José Manuel para Ana Bárbara, ¿no? De amor, de amor. Todavía le dice la peque, imagínate. Está padre, son los recuerdos que te van dejando, ¿no? Las cosas no porque terminan, tienen que terminar mal, ¿no? No, no, no. Te quedas con lo bueno, olvidas lo malo y eso. Aunque sea en tu corazón, ¿no? Sí, exacto. Porque bueno, eso es lo que importa al final, también. Sí, el romance. Tener un buen recuerdo en tu corazón. Se acaba el amor, tantán, pero el cariño que se tuvo, pues se mantiene ahí. Nunca te arrepientas de haberle hecho bien a alguien, aunque te dé la espalda. Eso. Yo nunca he podido dejar de querer o no querer a alguien que ya quise. Yo soy para siempre y quiero para siempre. Otra cosa es que cambien las formas. Cambia el tipo de cariño. El cariño está ahí siempre. Así que está padre. Ni modo, te quiero hacer siempre. ¿Qué vamos a ver? Mariana Levy, el Pirro, Ana Bárbara, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo todo esto? Porque esto todavía tiene mucho que dar. Ah, sí, o sea, ¿cuántas son? Cinco partes. Órale, faltan dos. Exactamente. Seguimos en Sale el Sol. ¿Dónde vas? Vámonos. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m.